Lo bueno de la comisión es que los mandan a convocar para ver si caen en desacato, pero quien los puede enviar a la cárcel es un juez. La mamá le pregunta al hijo, y mi vuelto ¿dónde está? De las tortillas ¿dónde está? Y el hijo le responde, no me recuerdo dónde está. Todo lo que hice fue lícito, fue lícito, fue lícito. No me recuerdo, no me recuerdo dónde está. ¿Y dónde está mi vuelto? ¿Y dónde está mi vuelto? ¡Dámelo ya! ¿Y dónde está mi vuelto? ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! Se necesita una solución Por eso viene ya el Bitcoin Pa' que no exista ni confusión Ni con el vuelto reclamación Todo lícito, todo lícito Nadie lo va a olvidar, nadie lo va a olvidar Hijo, devuélvame mi vuelto, no sea malito